Permíteme un momentito, porque hay un casito que no va a pasar desapercibido. Póngame la primera ahí, señor director, míralo ahí. Caso diputado Fausto Domínguez, suspenden a Grimensor por cuatro años por realizar deslinde a favor del diputado. Del diputado Fausto Domínguez. Póngamelo otra vez, que quiero citar la fuente. Póngamelo otra vez, mire. Eso es el Caribe del 29 de mayo de 2022. Hoy estamos a 30. Fue en el periódico, el Caribe no circula los domingos, fue en el digital. Sucede y viene a ser que la Comisión de Disciplina del CODIA fue apoderado de cuatro casos contra un Grimensor que hizo deslinde, que fueron comprobados, que fueron falsos. Póngame el segundo, señor director, míralo ahí. Caso diputado Fausto Domínguez, tribunal de CODIA, el Agrimensor es segundo Antonio Brito. Violación, acciones fraudulentas en la Ensenada, Punta Rusia, Puerto Plata. La cantidad, cuatro del indefraudulento en la parcela 10D del DC02 de Puerto Plata. Seguimos con el siguiente, señor director. Caso diputado Fausto Domínguez, caso número 36-21-01 en contra de Lucida Nelly Capellán, el del indefraudulento a favor de Gregorio Domínguez Fausto, diputado PRM, circuncrición número 1, Santiago. ¿Usted sabe quién es esa señora? La que lo tiene demandado en la Suprema Corte de Justicia, porque en base a ese delinde fraudulento, comprobado por la Comisión de Disciplina del CODIA y suspendido el Agrimensor que lo hizo, esa es la señora que por el desalojo que le hizo en virtud de ese delinde fraudulento, donde se adjudicó los terrenos y la casa que había de esa señora en los terrenos, él la desalojó y demolió la vivienda. Seguimos el siguiente, caso número 38-21-01 en contra de Fiordaliza Curiel Acosta, el delinde fraudulento también a favor de Gregorio Domínguez Alia Fausto. Entonces, señores, olvídense de eso, lo que aspiran a diputados en la circuncrición 1 por el PRM, hay una vacancia ahí, aparte de la de Miguel Gutiérrez, tienen la de Fausto. No lo salva nadie, porque sucede que ahora el CODIA, la Comisión de Disciplina del CODIA, acaba de suspender al Agrimensor que hizo el deslinde falso en contra de la señora que demanda a Fausto Domínguez por el desalojo y la destrucción de su inmueble en ese terreno. Pero no solamente eso, sino que hizo otro deslinde y también fraudulentamente se lo adjudicó en contra de otra señora. Hay dos deslindes más entre los que está un alto empresario de este país que se llama Abraham Selman Asbun, que también ese Agrimensor, que es socio de Fausto, se lo adjudicó. Y el cuarto corresponde a un reconocido abogado de Santiago, que también ese Agrimensor hizo un deslinde fraudulento según la Comisión de Disciplina del CODIA y se lo adjudicó a él. Esa Comisión de Disciplina, podría alguien preguntar si tiene fuerza de ley. El CODIA es un organismo creado por una ley, su Comisión de Disciplina, ahora notifica a la Suprema, al Tribunal de Tierra y a la Procuraduría y ese Agrimensor está suspendido para el ejercicio de su profesión por cuatro años, se le suspende ese cuadro. No hay duda de que los abogados de la señora Nelly en contra de Fausto van ahora a notificar a la Suprema que está conociendo la demanda en contra de Fausto, de que el CODIA y ese Tribunal Disciplinario ha suspendido al Agrimensor que le hizo el delinde fraudulento, mediante el cual Fausto desalojó a esa señora. Colorín colorado, ese diputado fuera de la boleta en el 24. Un asunto gravísimo. El sábado en la mañana yo consulté con mi amigo, el ingeniero Monchi Paulino, y le pregunté que se trataba una situación así. Me dijo, eso es gravísimo en la profesión de nosotros. Sí, sí, sí. Eso es estafa, eso es engaño, es la ley que crea el CODIA. Que establece que hay disciplina. Que establece castigo. Claro. Entonces, porque estábamos tratando ese caso, yo le pregunté, pero de qué se trata este asunto, suspender un agrime. Eso es gravísimo, Monilla, en el CODIA. Eso es un problema grave. Eso es solo un mafioso acceso. No, pero que además hay que aclarar que ese Tribunal Disciplinario del CODIA es creado por la ley que crea el CODIA. Y ahí no hay apelación. Y eso tiene nada más que ser notificado al Procurador General, al Tribunal de Tierra y a la Suprema Corte de Justicia. Y eso es ley. Ese agrimenso no puede ejercer. Ahora, ¿cuál es la gravedad de este caso? Es que el Tribunal Disciplinario del CODIA ha determinado que el deslinde mediante el cual Fausto Domínguez hizo el desalojo a la señora que lo tiene demandado a la Suprema fue fraudulento. Fue fraudulento. O sea, que él hizo un fraude en sociedad con el agrimensor. Y esos terrenos que eran de esa señora y esa casa que era de esa señora se la adjudicaron mediante un procedimiento de saneamiento ilegal fraudulento. Entonces, él, con ese deslinde fraudulento que le hizo ese agrimensor, fue y hizo el desalojo diciendo que era de él. O sea, no tiene escapatoria. La Suprema lo va a condenar. Pero no importa si lo condenan a más dinero o no. Ahí hay una condena moral que obliga al PRM a sacar a ese señor de la boleta. Pero, ¿para qué eso ocurra? Porque hablamos de informe fraudulento. Eso es... Claro. Claro. Eso se usaba mucho, por ejemplo, cuando inspectores... ¿Tú recuerdas de aquellos años? Cuando inspectores de la Liga Municipal Dominicana se trasladaban a un pueblo. Sí. A ponerle precio a este reino. A preparar algún informe. Sí, sí. Tú tenías... ¿Hay que cubrirle todo? No. ¿Y buenos regalos? ¿Y qué se ve? No, cubrirle todo, no. Te decían, ese terreno en metro es a 500 pesos. Claro. Pero te lo voy a poner a 100. Entonces, tú dabas una diferencia. Exacto. Y el informe era favorable a ti. Claro, claro. Pero en este caso no se trata de un delinde que fue el que desalojó de la señora que lo tiene sometido. Es que hay otro. Pero yo, Marco Martínez, le digo, es todo. Todos los delinde y todos los documentos que tiene Fausto Domínguez de esos terrenos ahí fueron con el mismo procedimiento. Y no solamente él. Hay otros involucrados, incluidos gente amiga que a lo mejor se dejan llevar de Fausto y se metieron en el saco. Y así que no tiene capatoria. No tiene capatoria. Son negocios millonarios. Estamos hablando de terrenos turísticos. Sí, sí. Claro que estemos claros. Bueno. No tiene capatoria. No tiene capatoria. Gracias.